En los diferentes sectores de la ciudad de Pasaje, desde el día lunes no ha habido el líquido vital en cada uno de los hogares o simplemente ha llegado a cuenta gota, lo cual ha dificultado el normal desenvolvimiento de las actividades diarias de las madres de familia. Sin duda esto ha causado varios inconvenientes a todos los moradores, los cuales nos comentan cada uno de ellos. Bueno, aquí que estoy yo laborando, pues desde el lunes hay agua así solo por horas y más. Como consta de usted, ya hay poquita agua, ya más tarde ya no hay agua. ¿Esto es de las nieves? ¿Usted por donde los granjos también hay agua? Igual, mismo problema, no hay agua. Ya está más de una semana, ya. Más de una semana llevamos ya, si solo en la mañana hay un poquito, de ahí en la tarde ya no hay. Pero un poquito, en la nieve baja, en la hora de alta ya no hay agua. Las personas indicaron de que las autoridades y los responsables del departamento de alcantarillado y agua no les han informado sobre esta escasez. Por ello piden a las autoridades restablecer el servicio. Porque casualmente aquí en la ciudadela número uno del Chojer tampoco hay agua. Toda la gente reclama, pero no hay nadie que sea presidente del municipio, diga bueno, es la causa. Pero son seis, desde el 10 de junio no hay agua. En muchos sectores. Esto afecta sin duda a todas las labores. Desde luego, imagínese, aquí por ejemplo este trabajito se está haciendo, mire, hace poquito de agua, es todo lo que hay. Quejaban algunas ciudadelas que no tenían agua, que ya tres días, cuatro días, una semana. Yo, claro que sí hay escaseado, pero si a la mañana nosotros cogemos. Y con el objetivo de ir a conocer cuál es el motivo de la escasez de líquido vital, acudimos para dialogar con el director del departamento de alcantarillado y agua potable, el ingeniero Johnny Vázquez, pero sin embargo este funcionario optó por huir. Gracias. 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 Gracias.